Hoy nos encontramos frente a una abundancia de sufrimiento y frustración, frente a la impotencia de expectativas incumplidas. Es por ello que la cordura y la ética deben volver a favor de los pacientes. La transparencia debe volver al hospital escuela. El hospital escuela tiene un problema serio de gobernanza. Esta intervención debe garantizar del hospital escuela siempre su naturaleza de un centro académico de investigación y aprendizaje. Por lo anterior pueblo hondureño, hoy en Consejo de Ministros hemos tomado la determinación de declarar emergencia e intervenir el hospital escuela universitario. No podemos permitir que continúe lo que está ocurriendo, que es una crisis hospitalaria que deteriora los servicios médicos y la calidad de vida del pueblo hondureño que busca acceso. Se trata de la vida de nuestra gente. La salud está ampliamente ligada a la paz social y a la productividad general. Vamos a intervenir el hospital escuela con el fin de dotarlo de manera urgente, con los procesos de emergencia del caso, de todos los insumos y medicamentos para atender dignamente a los pacientes. Reitero, esta intervención no afecta de ninguna forma que el hospital escuela universitario conserve su naturaleza como un centro académico de docencia, investigación y aprendizaje. El presidente hondureño Juan Orlando Hernández dijo que esta intervención busca reducir la mora quirúrgica y garantizar la correcta distribución del presupuesto designado para ese centro médico. El mandatario hondureño dijo que la decisión de intervenir el hospital escuela universitario coincide con la decisión del Consejo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras quien ordenó la intervención administrativa de forma inmediata. De hecho, la Comisión Interventora está integrada por Suyapa Molina Martínez, directora y doctora en medicina, Edilberto Canales, gerente de condición de retiro y especialista en logística y Alba Consuelo Flores como enlace de la Comisión de Transformación al Sistema de Salud. El jefe de Estado hondureño explicó que la Comisión Interventora tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2019 pero que será prorrogable a finales de este año. Esa misma comisión deberá entregar un informe. La Comisión Interventora